Buen día, Arapatay, buen provecho. Regresando a la semirrutina para mañana volver a regresar al Codes, a la fiesta. Al goce de convivir con lo espiritual. En verdad, la fiesta de Sukkot tiene varios detalles que son difíciles de entender en la parte alágica. Porque, por ejemplo, si hablamos de las leyes que tienen que ver con la Sukká, la Sukká misma, aunque sea que tendría que ser las paredes de piso a techo, tendríamos que tener un techo que esté bien tupidito. Tenemos un montón de leyes que avalan a que no tiene que ser exactamente que esté todo tapado. Incluso, si la persona tuviera paredes que fueran como una barmina, una celda de una cárcel. Palo, 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 palo. Todo el tiempo de que tú tengas entre cada palo y palo menos de 24 centímetros. Tres tefajín. Es alajá como se llama, labud. Eso mismo ya se llama una pared. Eso mismo hacemos de cuenta como que si está todo cerrado. ¿Cómo va a estar todo cerrado? Tengo bastante más espacio abierto que macizo. No importa. Está bien. Eso se considera que tienes pared. Lo mismo pasa en el techo también. Esos espacios, no sé, hablando de pequeños orificios que obviamente que hay dentro del SCAG. Incluso que hubiera un buen cacho. Nada. Mientras que sea a la distancia permitida, ese aire, nosotros lo consideramos alágicamente como si estuviera cerrado. Aunque sea que el techo a veces no llega hasta la pared, en la parte de arriba. Eso tampoco tiene problema. Todo el tiempo de que sea menos de dos metros desde donde termina el techo hasta donde comienza la pared. Si hay menos de esa distancia, hay otra alajá que nos habla, la que se llama dofen akuma. O sea, que vemos como que si fuera que la pared se transporta y en ese espacio que aparentemente está vacío, la pared sigue y toca el techo. De manera que se considera que el techo sí está tocando la pared. ¿A dónde está tocando la pared? Sí. Según la ley, la está tocando. E incluso que la pared a lo mejor está separada del techo, o sea, en altura. Empieza la pared y no llega hasta donde llega el techo. No te preocupes, existe una alajá que se llama gur asik. Hacemos de cuenta que la pared se transporta hacia arriba y sí está tocando arriba. Y si es al revés, si la pared está de arriba para abajo, bueno, tenemos piticrá, tenemos budají, tenemos... Habría que abrir todas las gemarot, todas las alajot y empezar a estudiar todos los detalles. Pero lo que les quiero decir es que son leyes que carecen de lógica. Porque si estamos hablando que la azúcar tiene que ser una estructura arquitectónica de alguna manera, que se llame tu casa por siete días, pues tiene que ser una casa con todas las de la ley. Una casa que las paredes les penetra aire o que el techo tiene orificios que tienen esa cantidad de centímetros. Entonces, no es una casa. No, de vuelta, no es una casa a lo mejor en todo el sentido de la cuestión arquitectónica, pero sí lo es en la parte alágica. Eso es lo ilógico si hablamos solamente de la azúcar. Si hablamos de los arbataminim, también son cosas... Aquí porque es un poco sistemático. No tenemos la abundancia de tener lulavim, etrogim, como tienen en Eres Israel. Aquí es un poco más business la cosa. Vas allá, te dan tu cajita, alamac, lo que te tocó, te tocó. Bueno, buena suerte. Pero si uno va a Israel, que hay ahí cantidades de el shuk para que vayas a escoger, te vuelves loco. ¿Ves a gente que se puede quedar? ¿Cuánto tiempo le puedes dar vuelta a un letrón? A ver si tiene un hoyito, un puntito. ¿Cuánto, cuánto? ¿Con cuántas lupas y binoculares puedes analizar si es que el hoyito realmente llega de una punta hasta la otra o es un hoyito que no le sale líquido? Vamos a inyectar al letrón, a ver si le sale o no le sale, si el hoyito es café o es negro o tal vez es blanco o a lo mejor es solamente una astillita que se le clavó. Y eso solamente en el letrón. Yo me encontré una vez a mi jajam, el que me daba a mí mi clase en la yeshiva. Está bien, ya estaba acostumbrado que en el letrón, está bien, que el hoyito, que en el ulav, que lo analiza si está derecho. Pero un hadas, no les miento, estaba mi jajam en lo que analizó tres ramitas de hadas. A ver si realmente eran tres ramitas que estaban fluyendo desde el mismo lugar o si es un hadas que se llama tonto, hadas shoté, porque tiene dos hojas en un lugar, pero la tercera la tiene más alta, más baja. Media hora, en lo que está correcto el hadas. Por favor, se trata de ganar tres ramitas. No, son tres ramitas que tienen que ser muy particulares. Es lo que quiero saber. No, si lo dice la Torah y la Lajá está bien, pero para mi punto de vista es ilógico. Ah, ok. No puede ser que un hoyito diferencie entre un netrón, que mashallah, tú sabes cuánto vale un netrón hoy en día. Y un hoyito puede ser un punto negro, puede ser que este troc sea equivalente a limón que tienes en el refri y valga 10 pesos. O puedes tener aquí una pelotita que te vale hasta 100 dólares, por un punto. Entonces, si es lo que quiere Dios, adelante, pero yo no lo entiendo. No puede ser que una hojita que esté más alta o más alta pueda determinar si la hierba es válida o es inválida. ¿Cuánto detalle? ¿Cuánto solamente para cumplir una mitzvá? Pero eso mismo, tal vez, es justamente la lección que uno tiene que adoptar de Sukkot. Porque ahí les va una adivinanza. Che, ve, a ver qué tan sabio. No, de que eres sabio, eres sabio. Pero a ver cuánto estás dispuesto a lucir tu sabiduría en frente de la gente o eres discreto. ¿Cuántas mitzvot tenemos nosotros? O sea, por ejemplo, si una persona se pone el tefilín, ¿en qué parte de su cuerpo aplica la mitzvá? Su brazo, su cabeza. Si la persona cumple la mitzvá de Shofar, su boca. Si uno cumple la mitzvá de escuchar Megilatester. ¿Escuchaste? Bueno, ¿cuáles son las únicas mitzvot que aplican en todo el cuerpo del humano? A ver. No, eso solo ven los brazos. ¿Eh? Estar adentro de la Sukkot, la Tevilá. Y una más, dice el Rambán, vivir en eres Israel. Todo tú vives en Israel. Es que yo pensé que en Shabbat también. Todo el cuerpo está en Shabbat. Bueno, pero... O sea, cuando haces las mitzvot de Shabbat, las estás haciendo con una parte específica de tu cuerpo. Pero una de esas tres definitivas es la Sukkot. Tienes razón. Todo tu cuerpo tiene que estar inmerso dentro de la Sukkot, independientemente de que estés haciendo lo que estés haciendo. El simple hecho de estar ahí ya es suficiente. Quiere decir que para que la persona se ponga en el mood de la Sukkot, ¿qué es la Sukkot? La Sukkot es la fe de la divinidad, la protección de Dios sobre nosotros, sentirte que estás abrazado por Dios, todo lo que eso significa. Por eso, mi querido doctor, ya es momento. Si es que Roshaná y Kipur tuvieron un efecto positivo y verdadero sobre nosotros, eso quiere decir que nosotros tenemos que meternos de manera inmersa y completa hacia esa protección que se llama Borea Olam. Que eso se traduce en palabras que a usted le gustaría escuchar. Tenemos que ya darle el control del mundo y de nuestra vida a Dios. decirle, yo entiendo que tú eres el rey del mundo, tú eres el omnipotente, te otorgo el control y yo sé que mi vida, mi porvenir, mi situación, lo que esté pasando hoy, lo que va a pasar en el futuro, lo que ha pasado en el pasado, todo te entrego el control de que tú eres el máster. Tú eres el rey, el jefe, el sabio, el que sabe más que yo. Yo estoy bajo tu disposición y me entrego a vivir bajo tu tutela y estaré dispuesto a enfrentar cada situación y cada reto que tú me mandes, porque estoy convencido que esa situación viene exclusivamente preparada de ti para mí, con una planeación inteligente que yo a veces no puedo comprender, pero sin embargo me haré para atrás y quitaré mis criterios y creencias para cederte a ti el control que ejerzas sobre mi vida y me comprometo a emprender cada momento, en cada lugar y en cada situación específica que tú me pongas para hacerlo de la mejor manera. Y eso es meterte al azúcar, que es la fe de la divinidad, y decir me meto de manera completa. Hasta ahorita nosotros nos reservamos ciertos derechos. ¿Me reservo el derecho a estar o no estar de acuerdo en el lugar y en la situación que Dios me pone? ¿Qué quiere decir me reservo el derecho? Claro, porque a veces hacemos berrinches, porque no nos gusta, porque nos quejamos, porque enfrentamos las cosas de una manera no receptiva, no optimista. ¿Eso qué significa? No estoy de acuerdo con Dios. Como dice Rashi, ¿qué es? Aparte de la explicación famosa de amar a Dios con tus dos corazones, ya no discutas con el lugar. Macom normalmente se interpreta como uno de los nombres de Dios, barujamacón, barujú, pero de una manera literal, deja de discutir con tu lugar. Si Dios te puso en este momento, en ese lugar, hay dos maneras como uno puede aprochar eso. O puedes decir, ¿sabes qué? Como me pasó una vez, fuimos a una convención en Estados Unidos, fuimos varias veces, hace algunos años de la comunidad nos mandaban a la convención de Agudas y Stroel, en Nueva York, con Erickwood, algo precioso. Entonces, me tocó ir una vez con mi cuñado Moshe. Entonces, ¿sabían cuál es el problema de ellos? Que te ponen conferencias tan buenas, que te ponen dilema. Son jajamim increíbles, con temas muy contemporáneos, pero se empalman. Entonces, le dije a mi cuñado Moshe, ¿a cuál vas a entrar? Me dijo, no, a mí me late, era un jajamim muy bueno de Israel, que se llama Rabiosef Elefant. Entonces, me dijo, yo voy a ir con Rabi Elefant. Esa me late más. Elefant, sí. Hay un jajamim también de Oyu, muy, muy famoso. El más picudo de Oyu, Oyu, ¿qué es? ¿Sabes? La Shgaha, Oyu. El jajamim más picudo de la Shgaha de Oyu es Rabi Moshe Elefant. El que fue ahí es Rabiosef Elefant. Entonces, yo dije, caray, ¿qué hago? A mí me late mucho la conferencia que iba a dar Rabi, no me acuerdo quién era, Wallenstein. Dice, no, pues me voy a ir para la otra, porque el tema está buenísimo. Yo reconozco este jajamim que es grandioso. Nos vemos acabando. Entonces, yo me metí a la otra conferencia. Se veía que estaba muy buena, pero solamente de pensar en la cabeza. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando tienes dos eventos tan buenos y tienes la duda, qué hago, cuál voy, cuál voy, cuál voy? Incluso que yo me metí a la que pensé que era la mejor. No paraba de pensar todo el tiempo. A lo mejor mi cuñado está mejor. Seguramente le está aprendiendo más. Chin, cómo me la perdí. Qué tonto que no le hice. ¿Sabes? A los 10 minutos agarré y me salí. Estoy aquí, no estoy contento donde estoy, ni estoy escuchando. No, no vives. ¿Cuánto tiempo la persona puede seguir discutiendo a su lugar? A final de cuentas, Boreolam te puso en donde te puso. Hoy por hoy, aquí estás. Esa es la verdad. Cada quien en su muy peculiar historia de vida que tenga, hoy 15 de octubre. Quincena, que pronto veamos nuestras cuentas, que se agranden en vísperas de su cot. Depende, Rabino, si usted paga, patrón, o eso. Claro, claro, claro. Yo desde mi lado. Vamos a seguir discutiendo al lugar. Entonces, no vas a vivir ni aquí ni allá. Porque en la situación que estás, estás renuente. Pretendes que aquí no tendrías que estar. ¿Por qué me están haciendo esto? Vivo en la queja. Vivo en la tristeza. Vivo negando mi realidad. ¿Qué vas a ganar? Este es tu lugar. Si estás acá, ¿no acaso vale la pena que nos abrochemos el cinturón y emprendamos el camino de vida que Dios nos está marcando con la gente que tenemos alrededor? Con la esposa que te tocó. Con el trabajo que tienes hasta hoy. Con la sociedad en la que te desenvuelves. Con el nivel económico en el que estás. Con todo lo que tenemos esos factores alrededor. ¿Qué acaso no es un plan perfecto? Porque lo hizo Dios. Que pueda parecer ilógico e imperfecto en ojos del humano. Porque uno tiene la fantasía de que podría yo estar en una situación mejor. ¿Ves? Esa persona que me pone una piedrita en el zapato con esta situación que me está carcomiendo pero que tengo que enfrentarla de la mejor manera. Bueno, eso es tu reto del día. Vamos a seguir discutiendo a eso y pretendiendo que estaríamos en un lugar mejor y no estamos ahí. O vamos a tomar las riendas y vamos a por fin decirle a Dios. Dios, ¿sabes qué? Tú tienes el control. Tú tienes la razón. Si esto es lo que me toca, vámonos. Pero vente conmigo. Lo vamos a afrontar, pero juntos. Y tú me vas a ayudar a salir adelante. Cuando uno se mete cuerpo completo al azucar y no dejamos un dedito afuera, porque así nos gusta a nosotros. Sí creo, pero me reservo. Sí creo totalmente que Dios es... Tengo una inmuna completa, pero tampoco no creas que me voy a subyugar totalmente. Yo también quiero mis criterios. Yo también quiero mis quejas. También quiero berrinchar de las situaciones que Dios me pone. Entonces, ¿estás o no estás de acuerdo? ¿Dios controla tu vida o no estás? ¿O nosotros somos los que tenemos las riendas? Por más ilógico que parezca la fiesta de Sukkot, ese es el chiste. Entre más ilógicas nos parezcan las alajot y los rituales que hacemos, yo siempre digo, en serio, ¿qué va a pasar si se le ocurre, don Sammy, estemos el pasado mañana todos con vida y con alegría en Sukkot a esas horas? ¿Qué vamos a estar haciendo pasado mañana a estas horas? Agarrándola, está yéndole para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, a quien le picas el ojo que estás pidiendo, agarra... Imagínate que se meta a Dole, a mitad del... ¡Clausura! ¡Discúlpeme! Mañana viene Salubridad y ¿qué están haciendo? ¿Qué brujerías son estos? ¿Dónde llegó Catemaco a Albetta Knesset? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? Están todos locos, ilógicos, retrógradas. Muy bien. Entre más ilógico podamos nosotros entender que a veces es la voluntad de Boreolam, más nos tienen nosotros que retirarnos a nuestra mente, a nuestro criterio, y decir, le entro igual. No entiendo, llevo cumpliendo la mitzvah Baruch Hashem desde que hice Teshuvah ya 25 años. Ese hoyito en el etroc me puede enfermar. No lo entiendo, no lo soporto. Quítate, ya por favor salte. Así nos dijo una vez, Jajam Shol Kredi, tú lo conoces, llegó una persona y le dijo, estoy hablando de alguien, una persona muy peculiar, una personalidad, pero le dijo, Jajam, no sé bien cómo educar a mi hijo. Deme un buen consejo, ¿cómo tengo que hacer para que mi hijo salga en el buen camino? Deme algo, un tip para educar bien a mi hijo. ¿Qué cree que le dijo? Te lo ruego, Moshe, deja de estorbar. Esto es lo que tienes que decir. Ya no te metas en la vida de tu hijo. Déjalo ser para que tu hijo salga como tiene que... Deja de estorbar. A veces uno quiere ser tan partícipe y queremos nosotros controlar tanto que bloqueamos el flujo de una energía bonita, divina, positiva que viene y nosotros nos gusta ser personajes. Queremos también nosotros participar. Ya deja de estorbar. Ya por favor quita tu intelecto. Ya deja de pretender que tu vida tendría que ser diferente. Empieza a vivir tu realidad y afrontala junto con Dios, agarrado de la mano para llegar a esa finalidad de tener bienestar, plenitud, felicidad, optimismo, etcétera. Eso es lo que está recuperando. Es que es lo mejor. O sea, la verdad. Hay que tener un control, hay que tener un encariclamento. No podemos dejarlo libremente todo el tiempo. Opera, opera. No, yo entiendo. Pero dentro del marco de lo que tenemos, es lo que digo. Hay un marco. Hay una vida que estamos viviendo. Hay una realidad en la que estamos cada quien metido. Entonces, dejemos de querer romper esa realidad y pretender que hoy por hoy yo podría poner un marco mejor. Hoy no lo hay. Mañana lo va a haber, ¿verdad? Mañana lo va a haber. Hoy es lo que es. Démosle a Dios el control y dígamosle, por favor, manda. Estoy contigo. Me agarro fuerte. Estoy. Hoy estamos en la misma línea. Vamos para adelante los dos juntos. Entre paréntesis, eso mismo explica la laja esta de Mitztaer. Si una persona de repente empieza a llover en la azúcar, ¿qué le decimos? Salte. ¿Estás incómodo? Salte. ¿Qué pregunta nos hajamín? No tendría que haber una actitud de heroísmo de la persona. Es decir, al contrario, prefiero empaparme, pero quedarme en la azúcar. Ahora vamos a hacer misirut nefesh, los mosquitos, salir picoteado, pero voy a cumplir la azúcar. No, porque toda la esencia de la azúcar, que es lo que estamos diciendo, vivir en, como decimos en el Tehilim todos los días, en el, en la tefilante de Hashem, el Ejkirega Beapo, Hayim Birsono. Hay un concepto de vivir, acorda la voluntad de Brolam, Hayim Birsono. No, vive según lo que Hashem quiere que vivas, haz match con la voluntad de Dios. Entonces, si una persona, el que se está mojando en la azúcar, seamos objetivos, el que se está mojando en la azúcar, que va a empezar a cantar, singing in the rain, singing, no, el que está mojándose está reventado, ¿verdad? Sí, ya no aguantamos salirse. Entonces, si no estás contento con tu situación, no estás contento, si tienes el mosco que te está zumbando, que dices, no quiero estar acá, no, no quiero estar acá. Si estuviera en mi casa, estaría mejor. Es lo que piensa una persona que se está mojando normal. Si estoy en mi casa, estaría mejor de lo que estoy aquí. Ok, salte. O sea, en el momento, que es algo lógico, no estoy criticando a la persona que está inconforme de mojarse, pero el hecho de que una persona que se moja, que está en su mente, si estuviera en otro lugar, estaría mejor de lo que estoy aquí. Ok, en este momento, se acabó la misma de la azúcar. La misma de la azúcar es cuando la persona dice, no hay un lugar mejor donde estoy. No me refiero a la azúcar como tal. Mi vida, ese es el mejor escenario que puede estar viviendo Salvo Alfie hoy, 15 de octubre, quincena, a las 9 y cuarta de la mañana. No hay una situación mejor. Tener a Simón y a Niso al lado, con todo lo que implique, es lo mejor que me puede pasar. Esto es mi finalidad de vida. El momento que tú piensas que hay, cuando Salvo Alfie piense de que su mejor situación sería estar en Secretaría de Marina, se acabó la vida. A lo mejor mañana, no, tampoco no quiero. El que piensa que en la azúcar tiene un mejor lugar donde ir, que ya se vaya, porque ya se acabó la esencia de la azúcar, que es entender que lo mejor que puedes estar viviendo es lo que estás viviendo. Entonces, el mixtaer está para tú. Bueno, no disfrutas en el momento. Por eso, ya, sí, otra vez, no critiqué. La persona que se moja, obvio que piensa que está mejor en su casa que en la azúcar. Por eso, ya se va de la azúcar, porque en la azúcar tú tienes que tener un pensamiento, no hay mejor que donde estoy. Obvio. Sí, sí, sí. O sea, en su casa va a estar mejor protegido que en la azúcar. Sí, a lo mejor está en su casa y sé, porque no estoy en la playa. Entonces, está su mente en otro lado siempre. Su cuerpo acá y su mente en otro lado. Entonces, ¿qué vida es esa? ¿Qué vida es esa? Solamente es el dolor de pretender que hay otra vida que no ha llegado a ella todavía. ¿Verdad, Shem? Que podamos tener esos pensamientos en nuestra cabeza, que podamos entender que Dios sabe más, todo está preparado con diyuc, con pincitas para cada uno de nosotros y todas esas situaciones que hoy parecen impasables, que tanto nos dan esa ansiedad, todo eso es con la compañía de Dios, es solamente un proceso, es crecimiento, es un momento, un preámbulo para llegar, algo muy grande que nos esté esperando seguramente, un futuro, un año increíble, lleno de Barajá, lleno de Parnasá, lleno de salud, lleno de alegría, lleno de armonía, lleno de paz, que podamos tener esa confianza absoluta en Boreolá, que nos podamos sumergir totalmente en el mundo del azucar, de la fe, del habitajón, y eso sea mismo el Sejúd, para que pronto tengamos una geulá general y particular en todos los asuntos. Amén, Kenyeiratso.